Vamos a ir a través de los miembros superiores. A través del miembro superior vamos a tener que tener en mente que existe el síndrome de salida de tórax o síndrome del opérculo torácico superior. Esta enfermedad muchas veces se da en personas jóvenes, predominio femenino, y muchas veces se piensa que puede ser de tipo psicosomático, cuando en realidad existe un factor que puede ser compresivo, de tipo neuropático o a veces la combinación de amas. También puede existir el túnel del carpo, la enfermedad de tacayazo, esa enfermedad sin pulsos, de predominio en mujeres con alteración oftalmológica, enfermedades vasoespásticas, como veremos más adelante, la hiperhidrosis, las causalgias, las neuropatías, y otro padecimiento que hoy día está cada vez en incremento, que es la fibrilación auricular. Actualmente se menciona que los pacientes mayores de 60, 80 años van a tener fibrilación auricular hasta 4 de 10 personas. Es por ello que hoy día la fibrilación auricular puede manifestarse de frecuencia alta, de frecuencia baja, o incluso de tipo paroxismo, lo cual predispone al embolismo. Es muy importante recordar también las trombosis de esfuerzo, refiriéndonos al miembro superior y recordar que el registro de la presión del arterial debe de ser bilateral con una presencia de los pulsos en abducción y en posición neutra, lo cual nos va a identificar o a descartar la presencia de enfermedades compresivas. El poner el estetoscopio en el cuello también nos va a dar orientación muy importante. El soplo puede ser sintomático o puede ser asintomático. Ya cuando se produce un soplo a nivel carotidio es que por lo menos hay una estenosis mayor del 50%, pero puede ser incluso mayor del 90% y no producir soplo. Eso es una cosa muy interesante porque la ausencia de un soplo no descarta la posibilidad de una enfermedad aterosclerosa obliterante a nivel carotidio. Es importante mencionar que un soplo carotidio no es específico, pero sí nos puede revelar la presencia de otro tipo de patologías, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia aórtica o bien un soplo generado en la arteria subclavia. De tal forma que debemos de recordar que los soplos a nivel carotidio pueden ser transmitidos o pueden ser producidos a nivel de la bifurcación carotidia por una estenosis secundaria a una enfermedad cerebrovascular. El síndrome del robo de la subclavia también es una patología que se diferencia de la estenosis carotidia porque habitualmente esta nos produce vértigo, síncope y hay una claudicación de la extremidad superior en donde la fisiopatología genera una inversión del flujo de la arteria vertebral. De tal forma que si se dan cuenta, las estructuras anatómicas nos dan mucha patología a interés. También la palpación es muy importante en el cuello descartar. Otra patología que probablemente ustedes en Dominicana no vean tanto, pero nosotros en México y en los países andinos, Ecuador, Bolivia, es el tumor del cuerpo carotidio, que es una patología donde las alturas se asocia a la hipoxia o a la oxigenación del cuerpo carotidio. Hablando de la enfermedad cerebrovascular, es una patología que genera la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, segunda causa de enfermedad cardiovascular, aunque produce menor mortalidad que la enfermedad coronaria, es un padecimiento que deja mayores secuelas neurológicas con una descarga económica importante a la familia o al servicio social de la institución, con una discapacidad en donde el paciente puede tener una discapacidad permanente con un costo bastante elevado. Como sabemos, la arteria carótida, a diferencia de la carótida externa, la carótida interna no tiene ramas en el cuello, la arteria carótida interna es mayor que la carótida externa y esta carótida interna tiene una patología muy importante que puede ser accesible quirúrgicamente para realizar una endarterectomía carotidia, lo cual es importante identificarla. Es también importante mencionar que esta entidad clínica del ataque isquémico cerebral se produce una disfunción hemisférica u ocular, la cual puede ser la maurosis fugas, que consiste en una pérdida súbita de la visión con una función sensitiva o motora del ojo, pero que tiene una característica importante. Esta sintomatología se recupera en términos de 12 a 24 horas con restitución a íntegrum. El riesgo que tiene este grupo de pacientes es que puede presentar en el primer año hasta un accidente vascular cerebral en un 30% y hasta en un 50% en los siguientes 5 años, de tal forma que un ultrasonido nos puede ser de gran utilidad para el diagnóstico diferencial de cómo se encuentra la anatomía a nivel del vulvo carotidio. Aquí nosotros podemos observar las indicaciones de la utilidad de un Doppler duplex, que es la isquemia cerebral transitoria, la enfermedad de porfibrilación auricular, a descartar también los bloqueos de rama. Hay que recordar que hay pacientes que pierden la conciencia o el estado de alerta porque tienen un síndrome de taquicardia, bradicardia o porque pueden requerir un marcapaso. El soplo asintomático no necesariamente puede darnos una alteración hemodinámica importante, pero sí ya habla de una estenosis que va mayor del 50%. La maurosis fugas, estamos obligados a estudiar el fondo de ojo para tratar de identificar los famosos cuerpos de Hollenhorst, que son placas de calcio en la retina, de tal forma que aquí ya nos estamos acercando a una entidad nosológica que es la patología plurivascular. Como sabemos, la aterosclerosis se expresa en el sitio de bifurcaciones. ¿Y cuáles son las bifurcaciones más afectadas? Pues eso es a nivel de la carótida, a nivel de la aorta abdominal y a nivel del corazón, la enfermedad coronaria asociada. Es muy importante recordar que los pacientes que entran a protocolo de estudio en los hospitales, ya sea con insuficiencia arterial o con un aneurisma de aorta abdominal, es un requisito indispensable hacerles un Doppler de carótida para tratar de descartar la posibilidad de una enfermedad oclusiva a este nivel. El ultrasonido es tan interesante e importante que podemos darnos cuenta cómo hay una placa ulcerada y aquí, aunque no haya una estenosis crítica, esta ulceración puede generar cuadros de isquemia cerebral transitoria por el debris o el desprendimiento de pequeñas micropartículas, las cuales van a generar cambios neurológicos de tipo transitorio y sea el grupo de pacientes que tiene riesgo para realizar una cirugía aún sin tener una estenosis crítica. Esto es una cosa muy importante y aquí tenemos el otro caso de la patología a nivel del cuello, que es la presencia de los quimio, de los quimio receptores o del famoso quimio de ectoma, que está condicionado por la hipoxia crónica, que va a producir una hiperplasia del cuerpo carotidio, que genera una masa cervical, muchas veces es asintomática de crecimiento lento, pero que puede irse extendiendo y hasta en un 30% puede ser bilateral y en un 20% puede ser de tipo familiar. De tal forma que esta patología, aunque los tumores son benignos, pueden generar complicaciones cuando van creciendo de acuerdo a la clasificación de Chambrin en relación al grado de obstrucción que se localiza detrás de la bifurcación carotidia. De tal forma que esta patología en México es frecuente, en los países andinos también, y el clásico signo de Fontaine, el desplazamiento de la masa desde el punto de vista lateral y no vertical. Son maniobras clínicas de muy fácil acceso que nos van a identificar una patología. El aneurisma de la carótida también, aunque son poco frecuentes, también se pueden asociar con otro tipo de aneurismas periféricos y esto es importante detectarlos para prevenir embolias o ateroembolismo arterial. Por otro lado, también puede existir alteraciones a nivel de cuello como son las malformaciones arteriovenosas. Antiguamente hacíamos grandes incisiones, cicatrices, sangrado exhaustivo. Hoy día, gracias a la tecnología, se pueden conseguir bastante buenos resultados desde el punto de vista estético con el láser o con la embolización, dependiendo del tipo de malformación o de patología vascular o neoformación que estemos por considerar. Otra patología que vemos en el cuello es la dilatación anormal, la flevectasia y puede ser tan importante que para las personas o los pacientes jóvenes habitualmente del sexo femenino, estéticamente no es muy agradable tener este tipo de patologías y que se puede realizar una cirugía estética o lo más estético posible y resolverle su problema hemodinámico y de estética a la paciente. Existe el otro problema del aneurisma suclavio, una masa pulsátil que puede en ocasiones llegar a romperse dependiendo del tamaño, que esté en sitios de compresión ósea y que muchas veces puede manifestarse por compresión del plexo brachial o llegar a producir el síndrome de Horner, la ronquera, la trombosis del brazo izquierdo, puede producir embolismo periférico, el aneurisma por trombo y esto generar una urgencia médica y requerir un estudio central para identificar alguna alteración proximal.